Hola, ¿qué tal? Soy Carolinus del Mensajero Solitario, la Tabla Huilla. No es mi propósito hoy decirles qué es la Tabla Huilla, para qué se utiliza. Sé muy bien que todos ustedes deben saber lo que significa el Tablero Huilla y para qué se utiliza, pero sí voy a explicarles qué tan efectiva es la Tabla Huilla. Para sintetizar, la Tabla Huilla no es más que un tablero que contiene el alfabeto, junto con sus números y unas palabras en la parte superior donde dice sí y no. Sabemos también que fue patentada el 28 de mayo de 1890 por Elija Jefferson. Parker Brothers adquirió los derechos de la Tabla Huilla en 1966 y se distribuyó de manera libre hasta nuestros días. Durante el siglo XX, la Tabla Huilla en Norteamérica adquirió mucha popularidad, porque se creía que a través de ella se comunicaban con los muertos, lo cual, en parte, es cierto. No voy a explicar a profundidad cuál es el origen de la Tabla Huilla, pero sí voy a explicarles a ustedes la experiencia que yo he tenido con ella en el pasado. En el mensajero solitario descubrimos que la Tabla de brujería o la Tabla Huilla no es efectiva para lograr el efecto deseado. ¿Por qué? Con la Tabla Huilla lo que uno hace es comunicarse con espíritus no integrados. Espíritus no integrados significa que son espíritus que no han aceptado a su tetán y no han aceptado su condición después de muerto. Por tanto, no se integran a su espíritu ni aceptan que tuvieron vidas anteriores y que jugaron roles importantes en otros tiempos, en otros modos y en otros lugares. Los espíritus no integrados son fantasmas. Por tanto, con la Tabla Huilla lo único que vas a contactar no son más que fantasmas. La experiencia que tuve fue la siguiente. Antes, mucho tiempo antes de comenzar con el tema del mensajero solitario, ya yo me dedicaba a la mediunidad, pero no de una forma ordenada como lo hago ahora. En algún lugar de Colombia, en el año de 1993, fui contactado por una persona, una madre de familia, que tenía una seria preocupación porque su hija había tenido cambios constantes en su personalidad. Ella se llamaba Ana, la niña. La madre la había descubierto jugando con la Tabla Huilla y empezaba a notar cambios en ella. Asustada. Al principio, muy adicta a la Tabla. Jugaba con ella todo el tiempo. Parecía que fuera su mejor amiga. Se ensimismaba. No salía y no tenía amigos. Pero el problema no fue ese. El problema fue que después hubo cambios en su personalidad. Se volvió intolerante. Insegura. Y no quería socializar con nadie de su familia después de que había sido una niña muy interactiva. Al ser contactado por su madre, acudo al lugar y le empiezo a preguntar sobre la Tabla. Después de que me dice lo que está sucediendo, concluí muy fácilmente que ella estaba siendo víctima del entrampamiento progresivo. El entrampamiento progresivo es un síntoma común de las personas que juegan a solas con la Tabla Huilla. Las personas que juegan a solas con la Tabla Huilla crean una conexión espiritual con la entidad que están contactando. Normalmente esta entidad es amigable. Puede que engañe a la persona que está contactando y le haga ver que forma parte de ella. En este caso, Ana pensaba que contactaba el espíritu desencarnado de un niño llamado Juan. O por lo menos hacía llamar Juan. Ana estaba siendo víctima del entrampamiento progresivo de la Tabla de Brujería. O la Tabla Huilla. ¿En qué consiste el entrampamiento progresivo? El espíritu se hace amigable. Te hace regalos. En el caso de Ana, le decía a través de la Tabla dónde estaban cosas que se habían perdido en la casa durante muchos años atrás. O desde hace años atrás. Empieza una conexión espiritual y constante y muy fuerte con la entidad que se hacía llamar Juan. Después de que Juan gana la confianza en la niña, el espíritu cambia. Comienza a asustarla. Comienza a hacerse notar en su vida. A aterrorizarla. A tal punto que el objetivo final de este espíritu era poseer su cuerpo. Dañarla. La madre desesperada no solamente me contacta a mí, sino también contactó a dos espiritistas más que llegaron en ese momento. Estos espiritistas tenían muchos preconceptos. Muchos preconceptos, aunque yo no conocía el tema de los preconceptos espirituales en ese momento, sí sentía que algo no andaba mal con el diagnóstico que ellos estaban dando. Decidí no debatir con estas personas. Ellos decían que necesitaba la niña o la limpieza, la casa o otra limpieza. Hicieron lo que tenían que hacer y luego se fueron. Yo no opiné, solamente observé. Después a solas, intencioné y concluí con mucha confianza de que la única forma de acabar con el entrampamiento progresivo era rompiendo la conexión entre la entidad y la niña, en este caso Ana. Concluí, como muchos otros, que la tabla no era más que un portal. Y cuando tú utilizas la tabla, lo que estás haciendo es abrir un portal. Como cuando abres la puerta de tu casa. Cualquier persona puede entrar. Y si alguien entra a tu casa con la puerta abierta sin tu permiso, por lo general no creo que sea para algo bueno. No estoy diciendo, o no estoy afirmando categóricamente que la tabla Ouija sea mala al 100%, porque sería entrar en una posición inamovible y estoy siempre en contra de los inamovibles. Recuerden que el conocimiento espiritual está en constante cambio y no debe ser estático. Pero por lo general, y especialmente en este caso, su uso era totalmente tóxico para la niña. Estaba siendo víctima del entrampamiento progresivo. Y es muy fácil que eso suceda cuando abres la puerta de tu casa o abres la puerta, en este caso, de este portal espiritual y entre una entidad negativa y quiera aprovecharse de ese portal que está abriendo para comunicarse. Recuerda, son espíritus no integrados. Son espíritus que no aceptan su nueva condición. Son espíritus apegados al mundo material. Y por tanto, las intenciones nunca van a ser buenas. Siempre van a querer regresar a su antigua vida. Y si tienen que poseer un cuerpo para lograrlo, lo harán. Si tienen que engañar para poseer ese cuerpo, lo van a hacer. No importa qué tan buenas personas hayan sido en vida. En este caso, me llegó la conceptualización estando a solas de que la única manera de acabar con el entrampamiento progresivo era cerrando el portal. Es decir, destruyendo la tabla. Pasó el tiempo. Alrededor de un mes. Sí, 30 días de un mes. Y no supe nada. Hasta que se me dio a mí mismo por contactar a la madre. Cuando lo hice, pregunté por Ana. Y me manifestó que estaba desesperada. Que no había notado ningún cambio positivo desde que los espiritistas llegaron. Y que estaba pensando seriamente en internarla en una clínica de reposo. Después, yo le dije Espérame, voy un momento allá. Al llegar, le manifesté que creía yo, en mi humilde opinión que lo mejor era quemar la tabla. Cerrar el portal. Le expliqué mis razones. En su desesperación, quizás no creo que tanto creyendo en lo que yo le estaba diciendo me hizo caso y quemaron la tabla con gasolina. Cuando hicieron eso la niña empezó a mejorar. Y después, simplemente no fue más molestada por esta entidad. Supe después que dos años más adelante se mudaron de esa casa. una casa muy vieja. Pero, a pesar de que se quedaron allí no volvió a ser molestada por la entidad. Por ese fantasma. Después, durante la conceptualización que tuve que me llegó a la conclusión del diagnóstico de que había que cerrar ese portal había que destruir ese portal era que no era un niño no se llamaba Juan tampoco era el fantasma de una persona que había desencarnado dos siglos antes y que había habitado en ese lugar en una casa colonial. Esa fue la experiencia que tuve con la tabla huilla y quería compartirla con todos ustedes. Advierto, esto fue mucho antes del mensajero solitario. No quiero irme sin antes expresar mis saludos a Eunice Pintle, Marta Amaya y Bosca Caguaya y Lady Suárez por hacer el esfuerzo de tan grande de enviarme sus videos con sus preguntas. Un saludo muy especial para Andrés Arevalo por ayudar en la causa del mensajero solitario y de Carolinus. Los invito a que envíen sus videos con sus preguntas. Lo que quieran preguntar, cualquier cosa, aún los estoy recibiendo. Lo pueden enviar al mail carolinusmedium arroba outlook.com Los estoy esperando. Los voy a responder todos, absolutamente todos. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora en este mismo canal con otro tema de interés para todos ustedes. Hasta siempre. ¡Gracias!